Estimados docentes, buenas noches. Les saluda Ricardo Escalante. El día de hoy vamos a desarrollar un video tutorial, el cual nos va a permitir hacer una réplica de las competencias, así como también de los indicadores. Ya que nuestra responsabilidad como coordinador o coordinadora es dejar preparado nuestro entorno para que cada uno de los docentes que se encuentran en nuestro mismo grado puedan ingresar sin ningún problema sus calificaciones. Para eso ingresamos nuestra dirección que es alfredobonifaz.sigueweb.com.p Como observamos no ponemos el www, tampoco se pone el http, todo en minúscula y completamente junto sin espacio. Le damos enter, luego para esto nosotros nos dirigimos hacia académicos y web, clic izquierdo y vamos a ingresar nuestro usuario y contraseña, todo en mayúscula. Para este ejemplo utilizaremos de una docente del nivel de inicial. Presionamos ingresar, muy bien, una vez que hemos ingresado a nuestro entorno nos dirigimos hacia asignación, descripción y pesos de competencia, clic izquierdo. Esta opción nos va a permitir que nosotros realicemos las réplicas en las mismas secciones de nuestros grados. Aquí seleccionaremos inicial, ya que la docente es coordinadora de nivel inicial y del grado de 4 años. La sección no tiene tanta relevancia escogerla porque lo que ingresaremos en una sección automáticamente se va a repetir o replicar en las mismas secciones del grado. Comencemos con comunicación. ¿Cómo hacemos para ingresar? Nos ubicamos en comunicación, dos clics izquierdos. Observemos que están aquí las competencias, criterio del 1 al 9 y también que cada competencia debe tener el peso del 1. Entonces, nos tenemos aquí nuestro documento de Word que ya ha sido digitado para no estar tipiando. Para esto seleccionamos clic izquierdo, botón derecho, opción copiar. Nos vamos a decir criterio 1, clic izquierdo, ahora botón derecho y pegar. Ya tenemos ahí una competencia. Pasamos a la siguiente. Clic izquierdo, seleccionamos, botón derecho, nuevamente copiar. Clic izquierdo, pegar. Tenemos ya dos competencias. Esta área tiene cuatro. Seleccionamos. Muy bien. Como no tenemos más competencias, seleccionamos y suprimimos. Borramos las que no van a contener nada. ¿Ok? Entonces, hacemos clic izquierdo y borramos. Muy bien. Observemos que donde se han realizado cambios, en las esquinas encontramos un triángulo de color rojo. Esto indica que aún no hemos guardado los cambios. Pero antes de hacer clic en el botón guardar, tenemos que activar esta casilla. Esta casilla que dice replicar los cambios al mismo nivel y grado, es el que nos va a permitir que estos cuatro competencias se puedan replicar. Observemos. Ya los seleccioné. Y lo siguiente que voy a realizar es darle clic izquierdo en grabar. Espero unos segundos. Muy bien. Observemos. En el cuatro años fucsia, cuatro años amarillo, cuatro años azul. Como observamos, se han repetido, se han replicado las competencias. Y así lo vamos a hacer con cada una de nuestras áreas. Pero hasta aquí hemos hecho las competencias. Ahora, lo mismo será con los indicadores. Ya sea para inicial o primaria, se ha acordado que solamente se va a observar en la libreta lo que son las competencias y sus indicadores. Entonces, para eso, tenemos aquí que seleccionar en la competencia uno. Pero, en este casillero, que dice capacidad, vamos a reemplazar. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí, en estos recuadros, no vamos a ingresar las capacidades, sino los indicadores. A pesar que aquí ya observamos que es indicador. Pero vamos por esta oportunidad que se ha acordado, se va a obviar. Vamos a asumir que acá van a ir solamente todos los indicadores. Entonces, para eso, empezamos. Recordemos que se le da un peso. Clic izquierdo, ponemos uno, que se ve que va a ser el valor de uno. Y vamos a irnos a sacar el documento de Word para poder ingresar el indicador. Normalmente, ponemos aquí. Pegamos. Vamos a... Hacemos clic izquierdo. En replicar los cambios al mismo nivel y grado. Por favor, siempre verifiquemos las tildes. Las tildes, por favor. Muy bien. Activamos también el casillero aquí. Para que también se replique. Y vamos a probar, dándole grabar. Aquí no vamos a poder observar si es que los indicadores se han replicado. ¿Dónde observamos eso? Muy bien. Porque para ingresar nuestras notas, tenemos que irnos a registro. Registro de notas. Muy bien. Vamos aquí. Inicial cuatro años amarillo, porque es la que le corresponde a la docente. Vamos a ver en comunicación. Primer bimestre. Observemos. A la competencia comprende textos orales, ya se le añadió los dos indicadores. Entonces, la docente tendrá que aquí ingresar todas las clasificaciones para que automáticamente el promedio le salga en este casillero. En las demás aulas, también ya se ha replicado. Ya no hay... Cada docente solamente va a tener que ingresar de esta forma ya sus calificaciones. Normalmente asignación, descripción y pesos de competencias para seguir replicándolas. Replicándolas, porque todavía nos falta. Nivel inicial, cuatro años. Muy bien. Seguimos en comunicación, porque solamente hemos ingresado de la competencia uno. Dos indicadores. Vamos a la competencia dos. Gracias. Muy bien, ahora vamos a ver como va quedando, registro de notas, aceptar, la sección, el curso, primer bimestre. Muy bien, como observamos tenemos aquí las competencias y sus respectivos indicadores, esta línea de aquí van a ser los primeros de cada uno. Ahora, aquí la docente le pertenece el aula de color amarillo de inicial 4 años, vamos a ingresar a otra aula de su mismo nivel para ver como ha quedado, si es que se ha replicado. Muy bien, ahora aquí hemos ingresado a una aula también de 4 años, pero de color azul, vamos a revisar, seleccionamos la sección, el área de comunicación, primer bimestre. Muy bien, observamos, también se ha replicado, entonces nuestra función como coordinador o coordinadora es realizar esto, este es nuestro trabajo final. Muy bien, en el grupo por WhatsApp vamos a también poder apoyarnos, así es que conmigo será hasta otra oportunidad.